El rey Salomón A todos los jefes de las tribus y a los príncipes de las casas paternas de los israelitas para subir el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, desde Sion. Todos los hombres de Israel se reunieron junto al rey Salomón en el mes de Etanim, el séptimo mes durante la fiesta. Y cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes, levantaron el arca y subieron el arca del Señor con la carpa del encuentro y los objetos sagrados que habían en la carpa. Los que trasladaron todo eso fueron los sacerdotes y los levitas. Mientras tanto, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel, reunida junto a él delante del arca, sacrificaban carneros y toros en tal cantidad que no se los podía contar ni calcular. Queridos amigos, tú y ya la fiesta, pues ya puedes ir a Salomón. Después de la construcción del templo, lo esencial y lo fundamental no es simplemente entonces la construcción del templo, sino que ahora el trasladar el arca de la alianza que significa tener preparado el templo, que es nuestra vida, que es nuestro cuerpo, lo que justamente Pablo después nos dirá a ustedes son el templo del Espíritu Santo. Entonces, el año importante vea dentro del templo y justamente la presencia del arca. ¿De qué nos serviría entonces tener este templo tan lindo si no está consagrado con la presencia misma del Señor? Porque esto es lo esencial. En la medida en que nosotros entendemos esto, y en la medida en que nosotros aceptamos sobre todo esta invitación que nos está haciendo el mismo Salomón, dice, para llevar, para trasladar, para poner el arca de la alianza, es decir, la presencia de un Dios que nos ama y que nos quiere en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro corazón. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.